Nosotros, aparte de rechazar las declaraciones del presidente de la República del día sábado, donde defienden de una forma y aboga por algunos presos políticos cubanos, nosotros queríamos hacerles ver que nosotros aquí en Venezuela también tenemos presos políticos que también han sido sometidos a violaciones a los derechos humanos. Pero nosotros también hemos querido pedirle o hacer la petición de que nosotros queremos una Navidad sin presos políticos. Y esto solamente se lograría a través de una ley de amnistía que abarcaría y que arroparía a todas aquellas personas que se encuentran injustamente privadas de libertad y que son conocidos por todos los venezolanos y por el mundo entero como los prisioneros políticos de Venezuela. ¿Alguna otra petición? ¿Hablamos del indulto? Sí, bueno, nosotros hay algunos prisioneros que ya tienen una condena firme y la vía por donde nosotros podríamos tenerlos en libertad sería a través de un indulto que es otorgado por el presidente de la República. Bien, entonces, serán palabras.